Hola a todos y muchísimas gracias por acudir a esta llamada que hemos hecho, a esta convocatoria, a este edificio que viene siendo para nosotros un edificio en el que tenemos puestas muchísima ilusión y que creemos que este es el inicio de una gran historia de este inmueble que al final tenemos que darle un sentido y creo que con esta serie, esta grabación, esta producción pues creo que hemos empezado a dotar de contenido a este maravilloso edificio. Estoy acompañado por los productores ejecutivos de Pockepsi y de Atlas Player, por Monse, por Carolina y por Alex que agradezco muchísimo su presencia aquí conmigo, naturalmente con alguien que ha tenido mucho que ver en todo esto, con la concejala de turismo May Escobar y bueno, quiero decirles que estamos ante un magnífico trabajo que va a proyectar una imagen distinta de esa movida, la imagen de un edificio de un edificio que audiovisualmente tiene su potencial, evidentemente lo estaba comentando con Alex ahora mismo, como les ha encantado el diseño, la luz, la escenografía que les ofrece este edificio creo que gracias a eso la localización entiende que la serie que se está grabando tiene este espacio indicado y perfectamente es la imagen justamente que va a transmitir de esta producción. Estaremos encantados de ver nuestro edificio del CIDE proyectado en las pantallas y en las televisiones, saben ustedes que de más de 59 países donde a través del streaming de Atlas Player con 500.000 suscriptores, pues Pockepsi va a distribuir esta señal. Estamos de felicitación porque ese acuerdo que hemos hecho con la productora ha propiciado el que haya empleos directos contratados aquí en Segovia, figurantes y todos esos servicios que han tenido que contratar pues para cosas como por ejemplo desplazamiento, catering, alojamiento y la contratación de los elementos técnicos que seguramente se han aprovisionado aquí en Segovia. Saben que la contrapartida que ha tenido de forma inmediata con nosotros es ese acuerdo de un pago de 20.000 euros para el ayuntamiento y otros 10.000 para la empresa municipal de turismo. Pero no queda ahí la cosa porque todos estos servicios de los que hemos hablado producen un retorno que está valorado en más de 108.000 euros para la ciudad de Segovia con todas estas contrataciones que les he dicho. Además ha habido un casting importante con más de 250 figurantes que han sido seleccionados una buena parte de ellos para hacer esas apariciones en esta serie. La vigilancia, todo lo que es los servicios auxiliares también se han contratado aquí en Segovia. Creo que a partir de ahora vamos a tener la posibilidad de ver la imagen como decía de este edificio trasladada en las pantallas y con un compromiso también por parte de la productora de hacer mención al ayuntamiento con el logo que aparecerá en créditos y como no con algo que espero que sea una realidad pronto con esa presentación privada para los medios y para los gobiernos que se hará de la serie. Y también con esas imágenes que nos servirán con el making of que nosotros podremos además utilizar con el permiso de la producción en nuestras redes sociales. Por tanto yo creo que es un verdadero éxito esta primera actividad que data de contenido y que cuando menos nos da la opción de ver este edificio utilizado me ha dado un gusto tremendo el ver tantos coches ahí aparcados. Es decir, como si ya el CIDE empezara en esta maternidad figurada también tiene un nacimiento la actividad del CIDE para nosotros. Por tanto agradecerles a todos que hayan confiado en este edificio y que lo hayan seleccionado para que nosotros también podamos proyectar la imagen que vamos a trasladar al mundo entero y que estaremos encantados de que pongamos de relieve y pongamos en valor ese turismo cinematográfico que tiene ese gobierno ya pero que con esta oportunidad se puede potenciar. Por tanto, por mi parte nada más. Agradecer a la productora, como le digo, todas las facilidades también que nos hemos encontrado en esa relación que hemos tenido con ellos para poder hacer una realidad. Y les doy la palabra ahora a ellos para que nos cuenten un poco cómo se han desenvuelto aquí los rodajes, cómo han ido todo y que les cuente ellos. Gracias.